Y se viene este fin de semana la segunda fiesta de la cumbia que va a tener lugar en Correa. Allí estuvimos dialogando con Mariano Villarroel, quien es el coordinador de cultura, y nos comenta cómo se vienen preparando. Claro, el año pasado fue un éxito total y quieren nuevamente pasar un gran fin de semana, por eso nos comenta cómo podés hacer para participar y estar allí presente en esta fiesta de la cumbia. Con mucha alegría, porque bueno, de hecho en la primera fue un éxito total. La verdad que estamos agradecidos. La gente no solo de Correa, sino de la región que se acercó. Convengamos que es la segunda fiesta, que es totalmente gratuita. Era lo que hablamos recién detrás de cámara, esta posibilidad por ahí de que puedan ver a Sergio Torres de forma gratuita en un lugar muy familiar, porque convengamos que la mayoría de estos artistas, más allá de que recorren algunos festivales grandes, van a bailes, a boliches, y a veces se complica para una familia poder ir a ver a Sergio Torres a las 4 de la mañana en boliche. Entonces, en este tipo de fiestas populares tienen la posibilidad de poder estar, de poder compartir en familia, en un lugar seguro, con muchas familias también compartiendo, con emprendedores, con los dos clubes, tanto el Tenis Club Correa como el Club Atlético Correa, de la mano en la parte de la cantina, que eso también es otra alegría que nos produce este ir andando entre fiesta y fiesta. Ya con la primera fue maravillosa la experiencia con los lirios, muchísima gente de todos lados. Y esperamos con esta segunda también, con emprendedores locales y regionales, con la posibilidad del debut de una banda de chicos que va a homenajear a un querido cantante de nuestra localidad, que fue Chamaco Orellano, cantante de Marfil y es cantante de los colombianos. Creo que es también una repercusión que tuvo la primera fiesta de la cumbia, el hecho de que hoy ya en la segunda pueda debutar una banda de entre 9 y 11 años, 12 años. Una locura para nosotros. Nosotros estamos felices por ese momento, aparte de darle la posibilidad a los artistas locales como los colombianos, que ya vienen con mucha trayectoria, Cristian Heredia y Isadora Almendra, Marisa López, que nos acompaña de Las Rosas, también los chicos de Cosio Arellano con su proyecto como solista, Ezequiel Miños también con su proyecto como solista. Y vamos a tener la posibilidad de tener a las academias invitadas por el Zuncumbiano, que son los chicos que dan cumbia cruzada acá, son de la comuna de Correa, que invitaron a 8 o 9 academias que van a estar haciendo sus pasos de cumbia cruzada acá para con la gente. Y la verdad que para nosotros, imagínate, un pueblo de 7.000 habitantes, que te vengan 4.000 personas, es una locura, digamos, es una locura. Y bueno, para nosotros es empezar a también entender o que las personas entiendan que detrás de un evento cultural hay trabajo, no es que es solamente una fiesta y que todo el mundo la pasa bien, digamos, acá estamos hablando de que los emprendedores vienen a trabajar y que buscan distintas fiestas para poder llevar adelante su proyecto. Acá hay iluminadores, acá hay sonidistas, acá hay los mismos músicos que vienen a tocar porque viven de eso también. Y después toda una cadena de consecuencias que te brinda un festival, un festival popular, en el caso de las instituciones locales, que bueno, eso repercute en los clubes también, donde van los chicos a hacer deporte. Los clubes también han tenido la posibilidad de comprar la mercadería acá para el bufé, entonces es un mercado interno fuerte, importante, que a nosotros nos pone con la responsabilidad de que salga todo bien, estamos tanto con Nahuel Cejas que es nuestro presidente de Comunar y todo el equipo, Betiana Vega, Sebastián Irasó, que bueno, Diego Portilla en la parte de prensa y también colaborando en las decisiones, hemos armado un equipo lindo que apostamos a estas fiestas populares y a que la gente en el valle la pase bien. ¿Se puede llegar a suspender en caso de lluvias? Mirá, vamos a depender mucho de la agenda de Sergio Torres y de ahí reacomodarnos todos. Están dando un pronóstico de lluvia, de no mucha lluvia, pero bueno, esperemos que no moleste a la hora de la parte organizativa. Gracias a Dios el polideportivo tiene que llover mucho, mucho para tener que suspender una fecha, así que bueno, esperemos que pase de largo como tantas veces nos tiene acostumbrados, que llueva alguna vez porque lo necesitamos, eso es una realidad, pero que llueva el lunes. Bien, Mariano, estuvo todo muy completo, ¿me podrías entonces decir día, lugar y horario del evento? Bueno, el domingo 20 a partir de las 19 horas arranca esta fiesta de la cumbia, la segunda, con el cierre de Sergio Torres, van a estar los colombianos, Sabor Almendra, Cristian Heredia y Sabor Almendra, Cosio Arellano, Ezequiel Miño, el Zuncumbiero, hay emprendedores, los dos clubes, tanto el tenis como el club Atlético Correa van a estar con la cantina, así que bueno, la entrada libre gratuita, por sobre todas las cosas, va a haber estacionamiento, para la gente que esté cómoda, hay seguridad, ya se ha planteado todo este esquema, va a haber un doble escenario, así que nada, estamos con todo para eso. Segunda fiesta de la cumbia en Correa, el domingo 20 de noviembre los esperamos a partir de las 19 horas en el Polideportivo Comunal, para pasar una noche a pura cumbia. Actúan Marisa López, Ariel Cosio Arellano, Eze Miños, Chamaquitos, Zuncumbiero, Sabor Almendra, Los Colombianos y el cierre con Sergio Torres. Servicio de Cantina, Feria de Emprendedores y Artesanos, ¡no te la podés perder! Entrada libre y gratuita, organiza Comuna de Correa. Auspician Senador Hugo Raceto, Diputados Joaquín Blanco y Pablo Farías. ¡Rico y suave!